¿Qué es la experiencia de un instrumento? Tú vas porque a ti te nace Considero que si está en dos lugares va a poder sentir esta energía a lo máximo El primero, por ejemplo, yo toqué justo en el centro del escenario Cuando los violines están a mi derecha, celos y contrabajos a mi izquierda A mis espaldas están todos los alientos como maderas y metales, percusiones y el corvo Y enfrente de mí, el director, quien te apoya y te guía Entonces cuando todos tocan al mismo tiempo, sientes la energía que te llega por todos lados Y aprendes a escucharte, a poner atención y a concentrarte Entonces es lo padre de tocar un instrumento, de una orquesta Pero les digo cuál es su lugar aún mejor Estar en el público Porque al menos yo tenía que concentrarme en tocar bien Porque los demás dependían de mí Pero cuando tú estás en el público Simplemente tienes que sentar a disfrutar Sentir esta energía que todos los demás están haciendo para ti Porque realmente un músico, un artista, toca para ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!